Mi queridísima familia del canal YouTube, Fundación Casa de Oración María Inmaculada. Yo quiero motivarles para que hagan este rosario al Espíritu Santo que es milagroso, es poderoso, nada menos que el Espíritu Santo el que nos fortalece, el que nos da poder para salir victoriosos en todas las dificultades. El mismo Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ahí en Hechos 1.8. Esta es la promesa de Dios, de recibir el poder para tener en la oración todas las respuestas, es decir, recibir toda clase de bendiciones. Te invito, mi hermano o hermana, que coloquemos tres peticiones especiales que tengamos en este momento pendientes y que queremos recibir esos milagros. Preséntenle al Espíritu Santo para que Él llegue y queme, renueve, transforme, sane y libere todo aquello que está oponiéndose a nuestras bendiciones. Primer misterio. El Espíritu Santo lo renueva todo. Escuchemos la palabra de Dios en Génesis 1.1. Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Necesitamos como es el amor, el gozo, la paz, todo lo que nos dice en Gálatas 5.22. Reclamemos esas bendiciones para nuestra vida. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Tercer misterio. El Espíritu Santo nos cubre para protegernos. Aprovechemos para pedirle al Espíritu Santo que proteja nuestra vida, nuestra familia, nuestros emprendimientos. Porque Él, así como descendió sobre la Virgen María, también podemos nosotros pedir esa gracia. Y así andaremos seguros. Porque el Espíritu Santo lo es todo. Escuchemos la palabra de Lucas 1.35. Y apropiémonos de esta promesa. El ángel le contestó. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Cuarto misterio. El Espíritu Santo nos guía y nos defiende. Mi querido hermano, si tiene ahí en tu corazón temor, inseguridad al futuro o algún problema que está atravesando, pídele al Espíritu Santo en este momento para que llegue y sea ese guía y también para que te defienda de todos tus enemigos. presente con nombres propios de aquellas personas que quieren hacerte daño. Apropiémosnos de la promesa de Juan 14, 16. Y yo le pediré al Padre que les mande otro Defensor, el Espíritu de la Verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Quinto misterio, el Espíritu Santo nos da poder. Hermanos, muchas veces nos debilitamos y no sabemos cómo salir adelante. Se nos acaban las fuerzas. Muchas personas no quieren seguir luchando, pero el Espíritu Santo es el que da poder en la oración y en todas las dificultades que se nos presenta. Entreguemos a través de esta oración alguna necesidad que esté abatiendo tu vida. Escuchemos la promesa de Hechos 1.8 Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaría, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Sexto misterio. El Espíritu Santo es el que nos abre el cielo para ver la gloria de Dios. Hermano, está tribulado, tiene una preocupación grande. Mira al cielo. Y en oración, pídele al Señor que se abra de par en par para que caiga sobre ti, tu familia. Lluvia de bendiciones. Toda clase de bendiciones vendrán sobre ti porque tener los cielos abiertos es caminar con el poder glorioso de Dios. Espíritu Santo, entrega tu petición. Escuchemos la promesa de Hechos 7, 55 y 56. Pero Él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Séptimo misterio. El Espíritu Santo, sana, libera, transforma, renueva. Hermanos, el mismo Jesús nos hace la promesa que vayamos a Él para que desde nuestro interior corran ríos de agua viva. Aprovechemos a través de este misterio entregarle al Señor toda aquella oscuridad. Debilidades, ataduras, cadenas, lo que esté robando la paz. Entreguémosle al Señor en este momento. Y traigan a la oración, que es lo más grande en este momento, que te quita la paz. Ahora, hermano, apropiémosnos de la promesa de San Juan 7, del 38 al 39. El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día, Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, Si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Con esto, Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Espíritu Santo, úngeme, cúbreme, sáname y libérame. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Lléname, 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 espíritu de Dios, lléname. Allá en el sendero, guía mi camino, orienta mi alma. Mi querido hermano, hermana, que está haciendo este rosario que es poderosísimo, milagrosísimo. Yo te invito para que coloquemos ahí en el comentario una frasecita que te va a ayudar a fortalecer más y así alcanzar toda clase de bendiciones. Puede ser, estoy en el comentario, escribir, Espíritu Santo, gracias, porque tú me vas a dar poder para alcanzar toda clase de bendiciones. Mi querido hermano, este rosario, inícelo por nueve días. Y si no ha alcanzado todas las respuestas a través de este rosario, vuelve y repítalo y repítalo hasta que vea la gloria de Dios. Si tienen alguna petición especial, pueden enviárnosla al WhatsApp número 300 420 56 74 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com. No se les olvide, hermanos, que esta oración tan poderosa es importante compartirla con familiares, amigos. Es decir, que el mundo entero haga este santo rosario para ver la gloria de Dios. Dios les habló Consuelo desde Bogotá, Colombia. Que el Señor les bendiga y que el Espíritu Santo se apodere de todo para que así caiga lluvia de bendiciones sobre ti y sobre tu vida. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.